Quizomba Miedo al amar, vienes por culpa de él Ya no corras más, si el pasado ya fue Te quiero acariciar y ver a ti al fin Sin apresurar, tienes que decidir I feel it coming 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 Yeah, yeah, yeah You were not a single type So baby, this is the perfect time I'm just trying to get you high And feed it off this top You don't need a lonely night So baby, I can make it right You just gotta let me try To give you what you want Miedo al amar, vienes por culpa de él Ya no corras más, si el pasado ya fue Te quiero acariciar y ver a ti al fin Sin apresurar, tienes que decidir I feel it coming I feel it coming I feel it coming I feel it coming Come on, come on, come on EQS, come on You gon' tell me you're not gon' feel this I feel it coming baby T, C, Tony Castillo Yadiel, el de los controles biónicos Llego a la mar, tienes por culpa de él Ya no corras más, si el pasado ya fue Te quiero acariciar y liberarte al fin Sin apresurar, tienes que decidir I feel it coming, I feel it coming I feel it coming, I feel it coming I feel it coming, I feel it coming I feel it coming I feel it coming, I feel it coming I feel it coming, I feel it coming I feel it coming, I feel it coming